Nos tendrían que escuchar, güey, pero depende de... Porque es el audio del escritorio, ¿no? Ajá, exacto. Si ya está el del escritorio ahí, pues ya. O sea, en teoría, ¿no? Más que nada en la teoría, ¿no? En la teoría, sí, en la práctica luego puede que... ¡Oh, sí, Carlos! ¡Quiero matar gente, güey! ¡A la verga! ¡Quítasela, verga, ocupado! Realmente es un práctica y error. ¡No, vatos! Esto es lo que me faltaba, güey. Faltaba decirme chicharito para ponerte verga, ¿no?